Y que queremos todos los mexicanos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras familias? ¿Qué va a ser del futuro de México y de Nuevo León? Por eso, donde cierran estancias, nosotros las abrimos. Donde dejan a los niños sin quimioterapias, cobertura universal del cáncer en Nuevo León. Donde cierran o restringen escuelas, escuelas de tiempo completo en Movimiento Ciudadano. Si realmente le vamos a apostar a la alegría, hay que pensar en los que vienen. En nuestros niños, en nuestras niñas. Entonces, el naranja es un color muy potente. Ya lo quisieran nosotros. Es poder, es energía, es el sol, vitamina D y mucha felicidad. Recuerden siempre que Movimiento Ciudadano es el verdadero movimiento de los ciudadanos. ¡Vamos a ganar el Estado de México! ¡Vamos a ganarlo, compadre!